Bajanga, una margarita Mi corazón está hecho pedazos Y las cosas me salieron mal, lo sé Dicen que un clavo saca otro clavo Y esta noche lo voy a hacer Y anoche te está llamando, va a pedir Y vámonos juntos hasta el amanecer Si él no te quiere, yo aquí te espero Y no va a dar de que fuera oír Tómame, llévame lejos a lo lejos Dime que este mundo es para los dos Abre la champaña y dame de tus besos Esta noche somos tú y yo Esta noche somos tú y yo Esta noche somos tú y yo Mi corazón ahora está en el espacio Desde el momento en que sentí tu piel Si hacemos algo, hazlo despacio Esta noche es para enloquecer Tómame, llévame lejos a lo lejos Dime que este mundo es para los dos Abre la champaña y dame de tus besos Esta noche somos tú y yo Tómame, llévame lejos a lo lejos Tómame, llévame lejos a lo 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 lejos Tómame, llévame Abre la champaña y dame de tus besos Ah, yeah, 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 yeah Otra margarita Javito mix Mi corazón está hecho pedazos Y las cosas me salieron mal, lo sé Dicen que un clavo saca otro clavo Y esta noche lo voy a hacer La noche te está llamando, mamá, baby Y vámonos juntos hasta amanecer Si él te quiere, yo aquí te espero Y como balanza que suelo es Tómame, llévame lejos a lo lejos Dime que este mundo es para los dos Abre la champaña y dame de tus besos Esta noche somos tú y yo Mi corazón ahora está en el espacio Desde el momento en que sentí tu piel Si hacemos algo, hazlo despacio Esta noche es para enloquecer Tómame, llévame lejos a lo lejos Dime que este mundo es para los dos Abre la champaña y dame de tus besos Esta noche somos tú y yo Tómame, llévame lejos a lo lejos Dime que este mundo es para los dos Abre la champaña y dame de tus besos Esta noche somos tú y yo Todo el tiempo se detiene Cuando me miras a símbolo Dímelo, dímelo, dímelo Tómame, llévame lejos a los dos Tómame, llévame Abre la champaña y dame de tus besos ¡Baltender! ¡Otra margarita! ¡Cállito mix! ¡Yes! ¡Baltender! ¡Una margarita! ¡Oh sí! Mi corazón está hecho pedazos y las cosas me salieron mal, lo sé Dicen que un clavo saca otro clavo y esta noche lo voy a hacer La noche te está llamando para venir Y vámonos juntos hasta amanecer Si él te quiere yo aquí te espero Y no bailas de que suero es Tómame, llévame lejos a lo lejos Pues dime que este mundo es para los dos Abre la champaña y dame de tus besos Esta noche somos tú y yo ¡Baltgame, llévame la champaña y ¡Í Millions e Teams los te destacaron en martes de depósito! Va todo момент Engranate ay ¡Baltemia, todo Cosgate! ¡Balt acá, todo! ¡F bats! ¡F bats! Tómame, todo! ¡SUSCRIBETE!